Hola, buenas noches, soy Wendy González y en nombre de todo el equipo de Resiliente Colectivo, Alejandro Esquivel, Italia Aburto y Elena Hernández, te mandamos una gran felicitación por estas Navidades y un gran y hermoso y glorioso 2020. Esperemos que este año nuevo se cumplan todos tus deseos para que tú, junto con todos tus familiares, ya sean amigos, primos, hermanos, hijos, sobrinos, tíos, abuelos, esposos, amantes, parejas, mascotas, inclusive aunque estés tú solo, tengas un gran 2020. Y esperemos que este 2020 venga con una torta bajo el brazo, ya que tenemos un nuevo taller que es el arte de amarte, esperemos que a ustedes les interese y para los que no sepan exactamente a qué nos dedicamos, te voy a platicar. Somos cuatro actores que nos hemos dedicado a tener un encuentro con nosotros mismos a partir del arte y ahora queremos compartir las herramientas que nos ayudan a mantenernos cuerdos en este mundo que se ha vuelto de locos. Si te interesa más información, búscanos en Inbox, en Facebook como Resiliente Colectivo y en Instagram pues Resiliente Colectivo MX. Les agradecemos mucho por este año, esperemos que el año que entra a todos, a todos, a este planeta, a este país, le vaya increíble. Muchas gracias por tu atención, que tengas muy feliz año nuevo. Chao. Chao.